Y estas jornadas que estamos convocando a todos los que quieran acercarse a conocer a conocer y a conocerse fundamentalmente pero no desde la teoría o no desde un libro o una frase hecha sino desde las cosas simples aprender por qué estamos acá, por ejemplo que es una pregunta que todos nos hacemos y a veces creemos que la sabemos y no la sabemos y nos pasamos buscando, buscando o yendo detrás de las cosas que perciben nuestros sentidos y quizás hay otras cosas más simples que no las vemos con los ojos pero que están y que nos van indicando el camino diario que debemos tomar y de eso se tratan las jornadas, un encuentro con uno mismo nosotros le ponemos un rótulo Reiki metafísica pero simplemente es un punto de encuentro para que la gente se sienta familiarizada con la actividad o con lo que se propone pero apunta a la solidaridad, apunta al encuentro con uno mismo al encuentro con el propósito que cada uno tiene al aceptarse pero vuelvo a repetir, no desde ni como una terapia no como algo religioso o fanático sino simplemente como algo cotidiano ¿se logra Eric? se logra, lo que pasa es que las recetas mágicas no existen y la gente quiere resultados ya pero no quiere actuar ya entonces cuando vos le propones a las personas bueno vos querés un resultado la gente a veces pregunta ¿cómo puedo ayudar? bueno, salí a la puerta de tu casa y barréle la vereda al vecino y ya ayudaste ah no, pero eso no es ayudar entonces a veces buscamos cosas difíciles o queremos que bueno, sentarnos a mirar televisión o seguir haciendo lo mismo y tener resultados diferentes y eso es inmadurez y autoengaño pero a pesar de la rapidez que lleva nuestro mundo y que todos estamos con diversas actividades ¿está ese tiempo para encontrarnos con uno mismo? la rapidez de la que vos hablas y de la que la mayor parte de la humanidad vive es justamente una manera de no hacerse cargo o de no hacer porque es como un instrumento de la excusa ah no, no tengo tiempo para esto no tengo tiempo para lo otro pero, o sea, la gente dice no tengo tiempo para ser solidario pero tiene tiempo para insultarse tiene tiempo para pelearse tiene tiempo para protestar yo quiero ser positivo pero, bueno, ¿cómo estás trabajando? ¿dejaste de decirme, no sé de hablar groserías o de mentir o de mentirte? ¿hiciste algo distinto? ¿y no?